Hola, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de aprendizaje. Cada nuevo día es una oportunidad para aprender algo. Es una oportunidad para dar gracias a Dios porque nos tiene con salud, por los alimentos de cada día y por nuestra familia. Durante este tiempo que permaneceremos en casa, debemos aprovecharlo al máximo, organizando nuestras actividades. Hagamos una agenda para cumplir con todas las tareas y no olvidemos que debemos seguir las medidas de bioseguridad como el uso de mascarilla y el lavado de manos y, sobre todo, quédate en casa. Bueno, tenemos acá que el tema de hoy es, vamos a hablar de la planta eólica. Vamos a explicar cómo funciona una planta eólica y vamos a dar a conocer las características de la planta eólica de Cerro de Hula. Tenemos ahí varias cosas en movimiento, varios objetos en movimiento en esta animación. Bueno, ¿qué se está moviendo ahí? Observe. Hay radiación solar en movimiento, hay viento, o sea, aire en movimiento, y están las aspas de los molinos de viento también en movimiento. Con esa imagen anterior y con la ayuda de tu familia, vamos a responder a las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de planta observas en la imagen anterior? Bueno, creo que recordando un poco de la clase anterior de energía eólica, se trata de una planta eólica. ¿De dónde obtiene la energía esta planta? Indirectamente la obtiene del sol. Recordemos, la energía eólica es energía no directa de energía solar, pero en forma directa la obtiene del viento, o sea, aire en movimiento. ¿Para qué sirven las plantas eólicas? ¿Qué sirven para dar aire al ambiente, para climatizarlo, o servirán para proporcionar energía? ¿Qué tipo de energía proporcionan las plantas eólicas? Recordemos que la energía del viento se transforma, que es mecánica, se transforma en energía eléctrica. ¿Cuáles son las plantas eólicas que hay en nuestro país? ¿Cuáles son las plantas eólicas que hay en nuestro país? Son dos. De tarea quedaba ubicar en un mapa, en la clase anterior, dos plantas eólicas. Creo que ya recordaste que una de ellas es la de Cerro de Ula y la otra es la planta eólica de San Marcos. Bueno, ¿qué vamos a aprender hoy? En primer lugar, recordar el concepto de energía eólica. ¿Qué es la energía eólica? Vamos a ver, recordemos, es la energía que proviene del viento, ¿verdad? A través de un aerogenerador, esta energía del viento, que es energía mecánica, se convierte en energía eléctrica. Entonces, ¿qué es una planta eólica? Una planta eólica es un conjunto de turbinas de viento o aerogeneradores que tienen como fin producir energía eléctrica. Tenemos acá una turbina. Observen ahí las flechas, como el aire hace que se mueva la turbina, las aspas de la turbina. Y tenemos que también se le llama aerogenerador. Capta la energía del viento y la transforma en energía mecánica para luego convertirse en energía eléctrica. Nuestro país cuenta con una planta eólica en el departamento de Francisco Morazán. Es el primer parque eólico de Honduras y el más grande de Centroamérica. El parque eólico de Cerro de Hula está situado en el municipio de Santa Ana. Es una agrupación de aerogeneradores situado en el cerro del mismo nombre, ubicado en el departamento de Francisco Morazán. Está cercano a la capital hondureña, a tan solo 24 kilómetros. Este parque es el primer parque eólico situado en territorio hondureño y, por otro lado, genera 67 megavatios de electricidad. Comenzó a funcionar en octubre de 2011 y es un proyecto de 290 millones de dólares y ahora su producción es de 102 megavatios de capacidad eléctrica. Que ya finalizado en diciembre de 2011, verdad, ha estado funcionando con 51 turbinas de 2 megavatios cada una capaz de producir 360 gigavatios al año para abastecer a 150 mil hogares con energía limpia y renovable. Hay futuros proyectos como el parque eólico de Jicatullo y el parque eólico de los Llanitos. Tenemos acá un mapa cuál de las dos ubicaciones corresponde a la planta eólica de Cerro de Hula. La 1 que está en Francisco Morazán y la 2 que está en Choluteca. Recuerda lo que acabo de hablar en la diapositiva anterior. Claro, la planta eólica de Cerro de Hula está cerca de Tegucigalpa, o sea, en el departamento de Francisco Morazán. Ahora bien, en una turbina eólica la energía se transforma. Aquí tenemos tres formas de energía, la eólica, la eléctrica y la solar. Aquí presento un trencito en donde vamos a ordenarlo del 1, 2 y 3 en orden secuencial. ¿Cuál es la primera? ¿Será la energía eléctrica la primera? No, es la solar. La energía solar es la fuente de la energía eólica. Entonces, en primer lugar va la energía solar. En segundo lugar iría la energía eólica. Y en tercer lugar el producto sería la energía eléctrica. Muy bien. Ahora vamos a la parte de valoramos. Siempre con la ayuda de tu familia vamos a responder a las siguientes preguntas. ¿Qué es un parque eólico? Recuerda que un parque eólico está constituido de varias turbinas. Aquí en la diapositiva tenemos varias turbinas, ¿verdad? Están cercanas a edificios, otras están en áreas alejadas de la ciudad. ¿Dónde está ubicada la planta eólica de Cerro de Ulda? Acabamos de hablar de ella. En el departamento de Francisco Morazán. Enumera tres características de la planta eólica de Cerro de Ulda. Vamos a ver. Para darles una información extra, es la planta más grande de Centroamérica y la más importante de nuestro país. Primera característica. Cuenta con 51 turbinas. Puede generar 102 megavatios de energía. Tiene capacidad para 102 megavatios. Y esto, en tercer lugar, puede dar electricidad a 150 mil hogares con energía limpia y renovable. Ahí tenemos las tres características. ¿Por qué es importante para la economía del país la planta eólica de Cerro de Ulda? Mire, contar con un parque como el de Cerro de Ulda representa para nuestro país la reducción de la dependencia de importación de combustibles fósiles, como el petróleo. Lo que le ahorrará de varios millones de dólares durante los 20 años que dura el acuerdo de su funcionamiento. Los automóviles de nuestro país funcionan con gasolina y diésel que provienen del petróleo, pero es una energía sucia. En la medida que se vayan creando parques eólicos, plantas eólicas, el país va a ir mejorando en la calidad de la energía que consumimos, apuntando hacia una energía limpia y renovable. Bueno, tengo acá una frase muy famosa del científico Albert Einstein. Dice que hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor y la electricidad y la energía domina, la voluntad. Dice que hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor y la energía domina, 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 la energía domina. Mi recomendación es que sigan cuidándose. Quedarse en casa es lo mejor que se puede hacer. Procura administrar bien tu tiempo y para que puedas cumplir con todas las asignaciones que te dejan y te mantengas activo y sano. Haz ejercicio también. Yo lo hago. Quédate en casa. Lávate las manos y usa mascarilla. Eso va a asegurar que no te vayas a enfermar ni le vayas a transmitir esta enfermedad que estamos atravesando a toda la familia. Muchas gracias. Gracias.